Perota del Pulpito, el Pulpito juega sobre la izquierda para el Coyote, dominando frente a las preferencias. La tiene el Coyote, entregándola para Cardoso Lucena, maneja la pelota a Cardoso, se la lleva Cardoso. Cardoso con el pelotazo largo para Enzo, peligro de gol, está Enzo dentro del área, maniobra a Enzo, está esperando Enzo. Se reacomodó el fondo de resistencia, la tiene Alan, jugándola para Cardoso Lucena, domina el Pica, intenta el Pica, lo está presionando Franco Aragón. Perota otra vez para Pica, a la entrada del área, sigue Pica de zurda, trabó, quitó Villamayor, insiste Fariña, tocó al medio, y marca como puede gol. ¡Gol! De Cerro Porteño, Cerro, 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 grítelo, 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 gol azulgrana. Luis Fariña lo hizo, una serie de conexiones, de contactos, no puede despejar desde el fondo resistencia, se quedó esa pelota ahí, a Mercedes Fariña que siempre está. Frente al arco con la mirada atenta, de frente al arco rival, no desaprovecha, entra con velocidad, define claramente, con el toque suave al fondo de la red. Primer tanto del partido, gol azulgrana en la capital del sentimiento, en Barrio Obrero. Arco Norte de este estadio, en esta frecha noche del martes, el marcador ahora, gol de Fariña, el ciclón de Barrio Obrero, la mitad más uno, el club del pueblo. Cerro Porteño, una resistencia a cero. La opinión de esta Bernabéz. Y como en el clásico, Fariña paga con gol la confianza de Francisco Arza, jugada colectiva del Cerro Porteño por la zona derecha. Participó Alan Benítez, lo habilitó al pica Lucena al borde del área, tirado por derecha. El pique intenta rematar la pelota, termina siendo bloqueado por Villamayor. El rebote lo toma Fariña dentro del área, anticipando a toda la defensa de resistencia. Habilita bien abierto por derecha a Alan Benítez, quien cruza un centro rasante que no puede conectar el jugador al Fiodiedo. El rebote lo favoreza Fariña, frontal al arco de Ruan, cruza el remate de derecha, potente al poste derecho del brasileño por Fariña. Cerro Porteño se pone en ventaja en el partido, le está ganando resistencia por 1 a 0. El gol se produjo Robert. A los 39 minutos de esta primera etapa.